Hola, ¿qué tal? ¿Me veis bien? Ok, perfecto. Los cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach, un compositor francés que compuso más de 100 operetas pero siempre soñó en conseguir un éxito en el mundo de la ópera. Y lo encontró precisamente con los cuentos de Hoffman, una ópera con una música extraordinaria. Ya veréis. Estoy seguro que este será uno de los platos fuertes de la temporada, por tres razones. La música, los cantantes y el director de escena. Empecemos por la música. Escuchad esto. Es la famosísima barcarola Bellenuit, una preciosa melodía que todo el mundo recuerda gracias a la película La vida es bella de Roberto Benigni. Una música preciosa, ¿nos parece? ¿Hablamos de los cantantes? ¿Sí? Pues venga, mirad esta soprano. Es la soprano francesa Nathalie Dessay que ha decidido asumir un reto realmente complicado. A ver si me puedo explicar. El personaje de Hoffman, el personaje principal, está enamorado de Estella. Y cada vez que él sueña con Estella, Estella se convierte en una mujer distinta. Por tanto, el personaje femenino está formado por el personaje real de Estella y tres personajes imaginarios que, normalmente, son cantados por sopranos distintas. Pero no es nuestro caso, porque Nathalie Dessay ha decidido cantar todos los personajes, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando ella canta, por ejemplo, el primer personaje imaginario, el personaje de Alain Pia, tiene que cantar notas muy agudas, como esta, y ser prácticamente una soprano de coloratura. Cuando ella canta el segundo personaje imaginario, el personaje de Antonia, tiene que cantar pasajes como este... y convertirse prácticamente en una soprano lírica. Y cuando canta el tercer personaje imaginario, el personaje de Giulietta, tiene que cantar notas muy graves, prácticamente como si fuera una mezzo soprano. Ya lo veis, es un reto realmente complicado. Y ahora vamos a por el tercer motivo por el cual no os podéis perder esta ópera, la producción. Estas son imágenes de La Hija del Regimiento. Seguro que muchos de vosotros recordáis esta producción de hace un par de años, porque fue un gran éxito con la dirección escénica de Laurent Pérez. Si os gustó La Hija del Regimiento, estoy seguro que también os gustarán Los Cuentos de Hoffman, porque volvemos a tener la dirección de Laurent Pérez. Ya lo veis, yo diría que estamos delante de un regalo único. No solo porque esta sea una de las óperas francesas más famosas, casi tanto como Carmen, no solo por esto. Es un regalo, sobre todo, porque los cantantes han decidido darlo todo, especialmente la soprano. Y recordad, es ópera, hay que vivirla en directo. La vives o no la vives. Absolutamente irrepetible. Nos vemos en el Liceo. ¡Gracias! ¡Gracias!